Nuestros egresados a NAWAC han ocupado roles prominentes como empresarios, directivos y miembros de consejos de administración, siendo reconocidos en los rankings más importantes, influyendo en el panorama empresarial nacional y marcando tendencias a lo largo del tiempo. Para seguir formando a los principales empresarios y directivos que marcan tendencias y forman el destino empresarial del país, surge el Instituto de Alta Dirección a NAWAC. Eliada representa una comunidad poderosa de líderes empresariales vinculados, dedicados a compartir ideas, inspirar, colaborar y sumar experiencias para la toma de decisiones informadas y la consecución de resultados óptimos, tanto en el ámbito personal como profesional. Eliada se destaca por contar con aliados estratégicos de renombre mundial, como la Jones Graduate School of Business de la Rice University. Así como colaboraciones con destacadas organizaciones como Vistash, Deloitte, la Bolsa Mexicana de Valores, CDC, AMCG Tantum, Mentor Praxis y el Colegio de Consejeros Independientes. Eliada ofrece una formación y actualización de vanguardia, adaptada a los desafíos actuales, e incorpora la primera sección del Lumen Institute en México. Este enfoque único combina desarrollo personal, valores católicos y liderazgo. El Instituto de Alta Dirección a NAWAC se erige como un faro de excelencia, innovación y valores en la formación y actualización de líderes empresariales, consolidando su posición como un actor clave en el panorama educativo y empresarial de la región. Te damos la bienvenida a Eliada, el Instituto de Alta Dirección a NAWAC. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que ya están aquí con nosotros. Es un gusto que nos acompañen. Me presento muy rápidamente, soy Jorge Fabri, soy director del Instituto de Alta Dirección de la Universidad de NAWAC. Les quiero presentar también a Carlos del Real, que es nuestro director comercial en Eliada y darles, antes de presentar a nuestra conferencista invitada a este webinar, a Pilar Barquera, les quiero platicar muy brevemente del Instituto de Alta Dirección que se ha fundado ahora en la Universidad de NAWAC a partir de este 2024 para dar cursos, programas de actualización para empresarios en tres grandes áreas. Uno dirigido particularmente a los dueños de empresas familiares y toda esa área de family business tiene que ver con cuáles son las mejores prácticas en términos de cómo se gobierna una familia, cómo se hace un protocolo familiar, cómo se administra el patrimonio familiar y cuáles son las decisiones en términos de sucesión y otro tipo de cuestiones propias de la problemática de una empresa familiar. Son programas cortos de actualización en esos temas. Tenemos una segunda área en Eliada que tiene que ver con el gobierno corporativo, es decir, cuáles son las mejores prácticas internacionales demandadas por los inversores institucionales a sus consejos de administración de las empresas en las que invierten. Un enfoque sumamente internacional y muy práctico es una serie de programas de actualización también de programas muy cortos enfocados principalmente en consejeros de empresas, desde luego también propietarios de empresas y desde luego aquellas personas que reportan a los consejos de administración. Tradicionalmente en nuestros programas tenemos directores jurídicos, secretarios de consejo, directores de auditoria interna, directores generales, directores de finanzas, todos los reportes a los consejos de administración. Y tenemos una tercera área que es la que tocamos el día de hoy con Pilar Barquera que tiene que ver con la alta dirección. En nuestra área de alta dirección tenemos un programa de finanzas para actualizarnos en la cuestión financiera corporativa. Tenemos un programa de estrategia corporativa y tenemos un programa de liderazgo directivo, un programa de advanced management, un programa de alta dirección que impartimos de manera conjunta con la Escuela de Negocios de RISE y nosotros en la NAWAC. Es un programa muy innovador que tiene que ver con cómo mejorar tu capacidad directiva, cómo entender la planeación y la ejecución estratégica en un entorno de transformación tecnológica disruptiva. Tiene que ver también con las finanzas corporativas en la propia empresa y con la administración del cambio en términos de tu estilo directivo y la influencia que tienes en un nivel directivo alto para influir en la cultura que se quiere permear en toda la organización. Ese programa de RISE, quien tenga interés en conocer un poco más o cualquiera de nuestros programas, Carlos del Real estará con ustedes unos minutos al final de esta magistral conferencia que ahora sí voy a presentar a Pilar Barquera. Pero antes quiero mencionar que le tengo un aprecio, un gran cariño a Pilar durante años, durante décadas que tengo la fortuna de conocerla. Pues desde que iba en la preparatoria y luego como alumna mía en la Universidad de NAWAC también, siempre destacadísima. Me acuerdo de ella, la veo ahorita y está idéntica cuando estaba en la preparatoria. Entonces, pues no sé por qué los años no han pasado por ella y sí por mí, eso es un hecho. Pero con muchísimo cariño me acuerdo de lo fantástica que era como alumna, como compañera, como amiga de todo su salón, de toda la universidad. Y luego también en las misiones y en una cantidad de acción social que hizo en la universidad de Anzupaso y que lo ha continuado con su familia que ha formado ahora. Bueno, pues sin más, la presento. Pilar tiene una muy destacada trayectoria en recursos humanos. Ella nació en Inglaterra de padres mexicanos. Tengo el orgullo también de conocer a sus papás muy bien. Y después estudió unos años en Nueva York para ya después regresar a la Ciudad de México. Se graduó, como les comentaba, de la Universidad de NAWAC en la Administración Internacional. Y tiene ya 19 años de experiencia en Procter & Gamble, en P&G, en el área de recursos humanos, donde ha ocupado desde luego diversos cargos. Desde que era becaria, recuerdo cuando P&G, pues hasta la fecha van a hacer los exámenes a la Universidad de Anáhuac y escogen siempre a los mejores. P&G barre y se lleva siempre a los mejores que tenemos en la universidad para trabajar con ellos. Es impresionante. Bueno, pues empezó, recuerdo muy bien, como becaria y en recursos humanos, apoyando el área de ventas. Y después entró al área de relaciones con el empleado para después ya ser la gerente de compensación y beneficios para todo México. Ha desempeñado roles clave también como directora de desarrollo organizacional y talento para México y los países andinos. En esta posición contribuyó para la transformación del diseño organizacional de Brand y la transición de la venta de negocio de Bella Professional. Y desde luego, pues en estrategias de atracción, desarrollo de talento clave y la diversidad e inclusión de países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú y Colombia. Viderió también el área de recursos humanos en la planta de Naucalpan. Como saben, usted es una de las plantas más importantes de P&G a nivel mundial. Ahí se producen pues marcas de cuidado en la salud y de cuidado oral para posteriormente incorporarse nuevamente al área comercial, pero ahora como business partner en ventas México. Para finales del 2020, y aquí estamos hablando de plena pandemia, lideró la implementación de un sistema de monitoreo de asistencia de las 12 plantas de P&G en Latinoamérica. Y desde abril del 2023 es la directora de recursos humanos y apoya todo el área también de product supply, toda la cadena de suministro en México. Fuera del ámbito profesional, Pili, como lo mencioné, pues ha sido misionera en comunidades de muy escasos recursos en lugares muy lejanos de la Sierra de Puebla, en el Estado de México, en Veracruz, en Oaxaca, en Quintana Roo. Y desde hace 14 años está casada con Manuel Riz, con quien tiene dos hermosos hijos, Alejandro y Daniela. Le encanta, desde luego, pasar tiempo con ellos, cocinar. Y, pues, qué raro también viajar, porque viaja por todo Procter & Gamble y por muchas otras partes del mundo también. Yo personalmente, además de que me da un gusto enorme ver a Pilar con nosotros, le quiero también agradecer, porque el tema que va a tocar con todos nosotros del desarrollo del talento para la alta dirección, pues no es algo que comúnmente Procter & Gamble le guste compartir, porque francamente es algo que P&G hace muy, muy, muy bien. Y es algo que los diferencia, además, es una ventaja competitiva que tienen en su sistema de management y de promoción de talento directivo. Por lo tanto, pues, es un doble agradecimiento a Pili, que está aquí en su alma mater y nuevamente en el Diada. Los dejo sin más con Pilar y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no, primero que nada, gracias por esas palabras, ¿no? La verdad es que por la vara muy alta. Yo también tengo mucho, mucho cariño y aprecio por la relación de tantos años, porque sin duda fue alguien indispensable en mi carrera. Y, bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia y lo que, pues, a todos nos interesa, ¿no? ¿Cómo puedo ser un líder de alta dirección? ¿Cómo es esa fórmula ganadora para que puedan ser exitosos? Así que voy a compartir con ustedes algunas de las claves, ¿no? Algunos de los criterios que buscamos y que desarrollamos, que creo que hacen la diferencia. En realidad, cuando hablamos de liderazgo, pues, casi, casi que te puedes meter a Google y ves ciertas características que son muy similares. Pero hay algunos elementos que son diferenciadores y ahí es donde quiero enfocarme, contarles un poco qué es lo que he visto que buscan las empresas. Pero antes me gustaría partir, ¿no? Yo sé que trabajo en una empresa que normalmente es muy conocida, pero quisiera compartirles primero, déjenme entrar a mi pantalla, para compartirles un video y recordarles un poquito de quién es P&G. Un segundito. Ahí estamos. Un segundito. Fili, el video no se está, no sé. Listo. Muy bien. Bueno, pues en realidad yo me siento muy orgullosa. Llevo 19 años trabajando en una compañía que es líder y que verdaderamente lo que buscamos todos los días es que nuestras marcas nos ayuden a mejorar un poquito la vida de todas las personas, ¿no? En esos pequeños detalles. Hoy contamos con 65 marcas que son líderes a nivel mundial y estamos en 180 países, ¿no? Entonces es una presencia muy grande. En México llevamos 75 años ya de estar acá. Tenemos oficinas corporativas, ¿no? Una muy grande aquí en Interlomas. Tenemos oficinas también en Monterrey, en Guadalajara. Seis plantas de producción, dos centros de distribución y más de 7 mil empleados, ¿no? Entonces realmente somos una empresa grande. Y como bien decía Jorge, una de las características que tenemos es que se nos reconoce, ¿no? Por ser una empresa que desarrolla líderes, desarrolla talento. Y un dato muy interesante, muy particular, es que el 99% de los empleados, de los líderes que tenemos a nivel en P&G se desarrollan dentro de la compañía. Y esto es algo que no sucede en la gran mayoría de las compañías, ¿no? Nosotros lo que hacemos es identificar el talento desde el inicio, desde las etapas tempranas. Entonces mucha gente entra como becarios, ¿no? Como es mi caso particular. O entran recién egresados o con poca experiencia y vamos formando esa carrera dentro de P&G para que sean los líderes del futuro. Y eso, eso es algo que venimos haciendo desde inicios de la compañía. Y por esto mismo, ¿no? Esta fórmula, perdón. Es que no está corriendo tu presentación. Se sigue viendo el primer slide. Por eso digo. Ahí está. ¿Por qué será que no se ve? Ahí se ve el 99. No, tampoco se vio el video. ¿No se vio? No. No se vio el video y estás al opuesto el PowerPoint. No está en presentación, Pilar. Sí, eso sí. Déjenme ver. Voy a volver a compartirles. Denme un segundito. Les pido una disculpa. Cero. Gracias. A ver. Vamos a ver si ahora sí queda. J.J., ¿le puedes ayudar? A ver. A ver. Hace rato ya lo habíamos probado. Denme un segundito. Sí, Carlos. Nada más es reproducir y hay que seleccionar el PowerPoint. Es que está. Ahí está. Y en la parte de abajo está el iconito. Ahí está. Entonces, en la parte de abajo está la opción para proyectar la presentación. Por algún motivo no están viendo lo mismo que yo estoy viendo en mi pantalla. Vamos a hacer una cosa. Vamos la primera. Si está el zoom, está el menos y el más. Es la primera. En la parte de abajo. En la parte. Esa. Esa. Sí, era la primerita. No. Ahí estábamos bien. Nada más que en la parte de abajo. La primera opción. Correcto. Es la primera opción. ¿Dónde está el zoom? Esa. 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 Sí, pero cuando la pongo ustedes no lo ven. ¿Ahí lo ven? No. No, sí, igual. Es que exacto. Eso es lo que está pasando. ¿Necesitas compartir pantalla completa? Sí. Déjenme intentar compartiendo la pantalla completa. Sí. Por algún motivo cuando comparto mi pantalla no está funcionando el audio. Si no, nada más vete un slide por slide, aunque no la pongas en presentación. Así sí la podemos ver. Exacto. Vamos a hacer eso. Ustedes perdonarán el problema técnico. No te preocupes. Pero bueno, lo importante, ahí lo ven, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Listo. Lo importante es la plática. Muy bien. Bueno, una disculpa por eso. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? En P&G nosotros nos destacamos por desarrollar líderes. Somos una empresa de crecimiento desde dentro. Y en realidad es algo que para nosotros es nuestra sangre, ¿no? Entonces es algo que tomamos con mucho cuidado. Tenemos una estrategia muy específica para garantizar que podemos seleccionar al mejor talento. Y que una vez que tenemos ese talento dentro, podamos desarrollar las habilidades que tienen para potenciarlas y de ahí generar el liderazgo futuro. Ahora, algo que también es muy característico y que probablemente lo han escuchado, la comunidad, digamos, empresarial voltea a P&G y nos ven como una empresa que desarrolla líderes, ¿no? De hecho, muchas veces nos dicen, la semana pasada me decían, por ejemplo, es que son una gran escuela. Y sí, en realidad, la formación de líderes, por supuesto, la cuidamos muchísimo dentro de la compañía. Pero algo que me da muchísimo orgullo, ¿no? Hoy yo volteo a ver algunas otras empresas, ¿no? Empresas como Amazon, Lala, Mars, Unilever, Henkel, y veo amigos, ¿no? Veo gente que ha crecido conmigo, que de alguna manera empezaron en P&G y que, por supuesto, era gente súper talentosa y que se siguen desarrollando en otras compañías. Entonces, en realidad, el talento que logramos desarrollar es muy competitivo y de ahí que les quiero contar un poco cuáles son esos elementos o esos diferenciadores que me parece que son muy, muy importantes de tener en cuenta y que creo que es lo que todas las empresas están buscando cuando estamos pensando en un líder de alta dirección. Entonces, obviamente, hay cualidades que son esenciales, ¿no? O sea, buscamos un liderazgo que transforme y ahorita vamos a entrar un poco más en cuáles son algunas de esas cualidades que hay dentro de este liderazgo. Experiencia comprobable. O sea, por supuesto, una de las cosas más importantes es si yo estoy buscando a alguien para mi empresa, tiene que tener la experiencia y demostrar que es exitoso. Si has quebrado 40 empresas, pues difícilmente te voy a dar esa oportunidad. Entonces, algo que sí buscamos es esa persona que tiene la experiencia y que entrega los resultados, que es capaz de obtenerlos con una gran capacidad técnica, que obviamente es ese otro elemento, ¿no? Necesitamos personas que sepan lo que van a estar haciendo, que tengan esos skills específicos para que entonces puedan aportarlos en beneficio de la empresa. Y por supuesto, algo que buscamos es la compatibilidad con la cultura, ¿no? Acá voy a balconear a mi esposo y espero que no me mate después. Pero en algún momento él aplicó a Pianji. Yo sabía desde un principio que no iba a pasar. Es una persona a la que evidentemente admiro, ¿no? Admiro muchísimo. Es súper talentoso. Es verdaderamente un líder nato, pero no era para Pianji. Y yo lo sabía. Y esa compatibilidad con la cultura de la empresa también es algo que los reclutadores y los líderes que están haciendo las entrevistas buscan. Una persona con la que pueda hacer fit, que los valores, los principios, la forma de operar, el tipo de trabajo, verdaderamente vaya a ser exitoso, ¿no? Si estas características esenciales no se cumplen, pues entonces no vas a pasar una siguiente etapa, ¿no? Y eso es algo que está bien. O sea, creo que algo que a veces nosotros nos ponemos mucho como sociedad y, bueno, abres TikTok, Instagram, la red social que quieran, y hay una presión por ser perfectos que en realidad no existe, ¿no? O sea, lo que tenemos que encontrar es ese lugar en donde vamos a hacer, vamos a poner nuestro talento al servicio de los demás y que además nosotros vamos a ser felices. Eso es una característica muy importante. Entonces, digamos que esto es lo básico, ¿no? Lo esencial. Ahora, ¿cuáles creo que son esos elementos verdaderamente diferenciadores? Lo primero es la pasión por ganar, ¿no? Y esto se detecta desde muy temprano. O sea, en realidad ustedes volteen a ver y hay gente que simplemente le corre la sangre por las venas y quiere lograr más, que siempre se está poniendo nuevos retos. Es una aspiración por entregar resultados, por no conformarse, por siempre buscar ser mejores. Y creo que esa actitud, esa pasión por querer ganar siempre hace una gran diferencia. Y yo no sé, hay una persona que se llama Víctor Cúpers, que es un conferencista español buenísimo. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque es súper inspiracional. Y él tiene una fórmula, ¿no? Que él dice, bueno, una persona, él lo traduce en el valor de la persona, para mí es también la clave del éxito. Y dice, puede ser la persona que tenga unas habilidades espectaculares, ¿no? O sea, realmente nace con ese chip integrado, genéticamente destacado. Además, trabaja su capacidad, ¿no? Sigue ampliando su conocimiento y es buenísimo, ¿no? Esa suma, digamos, de la capacidad y las habilidades, sin duda, es una fórmula ganadora. Pero no lo es todo, porque hay un elemento que multiplica, que es la actitud. El elemento multiplicador es la actitud. Y verdaderamente eso es algo que ustedes tienen que ver, ¿no? Y piénsenlo, yo creo que todos, ¿no? Cuando estamos en el lugar donde queremos estar, nuestra actitud es diferente. Si estamos en un lugar en donde no queremos estar, simplemente no le echamos ganas, ¿no? Entonces, una característica muy importante del liderazgo es esa actitud, esas ganas de ganar, esas ganas de demostrar, esas ganas de entregar los resultados, de hacer una diferencia, de no conformarnos, de qué bueno que entregamos este año, no sé, 110 contra el año pasado, pero el que sigue vamos por 115, ¿no? Es ponernos estos retos y estas metas que constantemente nos hagan ser mejores. Eso es, sin duda, algo fundamental. Otra cosa es, obviamente, la capacidad estratégica, ¿no? Yo creo que aquí no todos tenemos las mismas habilidades. Es decir, hay gente que simplemente tiene esta habilidad para identificar las oportunidades, para ver en medio de, y por eso les ponía aquí esta imagen, ¿no? De buca, no sé qué tanto lo han escuchado, pero vivimos en un entorno muy complejo, ¿no? O sea, en realidad es muy volátil, tenemos mucha incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad del entorno en el que vivimos, los cambios constantes, hacen que definir cuál es el camino por el que tenemos que ir no siempre sea fácil. Y hay gente, sin embargo, que tiene la capacidad para decir, mira, por aquí nos podemos ir, ¿no? Son capaces de sintetizar el caos, por ponerlo de algún modo, de simplificar todo lo que está a su alrededor y ver cuáles son los elementos que si los mueves te pueden llamar a una clave del éxito. Entonces, esa capacidad también de ver por dónde es el camino es algo que también es un elemento diferenciador y que hace rato lo decía Jorge, ¿no? O sea, uno de los retos que yo tuve en COVID era transformar 12 plantas, instalar un proyecto, ¿no? Un programa que estábamos haciendo para monitoreo en las plantas de asistencia y manejar, digamos, tiempo extra, programación y demás. Cuando te pones a ver todo lo que vivimos en COVID, yo me acuerdo, la verdad es que ese proyecto lo disfruté muchísimo, pero lo que más disfruté fue trabajar con líderes globales, ¿no? Yo tenía un equipo y nos reuníamos 6 de la mañana todos los lunes y había una persona que estaba en Filipinas, otra persona que estaba en UK, en Estados Unidos había un par de personas, había otra en Egipto, en fin, ¿no? O sea, había gente, digamos, en diferentes partes del mundo y nos iban narrando qué era lo que estaba pasando o cómo se estaba viviendo COVID en cada uno de los países. Y claramente era muy diferente, muy, muy diferente la forma en la que cada país estaba abordando esas estrategias y, por lo tanto, la forma en la que las empresas nos tuvimos que adaptar en el negocio, es decir, cómo podemos mantener las tiendas abastecidas para que entonces un problema que ya es de salud, público, muy complejo, que estamos viviendo retos importantes en casa que no se convierta en un problema más el no tener los supermercados abastecidos, ¿no? Entonces, el podernos enfrentar a situaciones inciertas y poder encontrar el camino claramente es un elemento súper, es un diferenciador y es súper importante en un líder de alta dirección. Esta, ¿no? Esta para mí, el arte de hacer, hacer. Por ahí una amiga decía, hacer, hacer y sentarte a ver, pero no es cierto. Un líder de alta dirección, créanme, que nunca se sienta a ver. Hay un montón de cosas por hacer, pero sí, algo que es bien interesante, ¿no? Cuando tú empiezas tu vida profesional, te toca hacer las cosas. Tú tienes que ser la persona que arrastre el lápiz y tiene que estar viendo cómo hace la tablita de Excel, cómo programa el Power BI, cómo hace las conexiones en una máquina, ¿no? Cómo repara un defecto. En fin, te toca hacer el trabajo. Conforme vas creciendo, las habilidades que se requieren de ti cambian y tu capacidad de influencia o la necesidad, digamos, de que tú influyas para que los demás hagan las cosas es lo que hace la diferencia. Y esa influencia no necesariamente es fácil de tenerla, ¿no? O sea, el ser capaz de mover grupos, de convencerlos, de generar una visión, engancharlos, darles las habilidades, darles las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, escucharlos, ¿no? Convencerlos de que se muevan de una forma. Eso se va transformando. Y conforme más vas subiendo dentro de una organización, esto es más crítico, ¿no? Se empiezan a poner las cosas un poco más políticas, ¿no? Empieza a haber más burocracia, empieza a haber más lucha de poder. Entonces, el poder influenciar de manera positiva a los grupos de trabajo que están, digamos, entregando los resultados, ¿no? Siguiendo esa visión que tú generas, es de suma importancia, pero también es de suma importancia poder influenciar a tus peers, ¿no? Poder influenciar a las personas, si estás, por ejemplo, en el área de ventas, que puedas influenciar a la persona de logística, que puedas influenciar a las marcas, en fin. O sea, que puedas trabajar en equipo, pero todos haciendo este arte, digamos, de hacer a ser. Ya el tipo de trabajo se transforma y no necesariamente somos conscientes de esa transformación. Entonces, el impacto en la organización es de suma importancia. Algo que nosotros buscamos, digamos, cuando estamos viendo el talento, un high potential, vemos no nada más el trabajo que está haciendo, sino también qué tipo de impacto está teniendo en la organización, en su grupo de trabajo. Es capaz de convencerlos, es capaz de transformar, ¿no? De identificar, mira, aquí hay una oportunidad de simplificación, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Entonces, eso nos ayuda mucho a ver quién puede ser un líder que a futuro va a ser exitoso. Obviamente, la colaboración y trabajo en equipo, ¿no? Claramente, después de esto que les describía, ¿no? Un líder tiene que ser capaz de colaborar, de trabajar en equipo, de enganchar a su equipo. Y créanme, parece a veces como muy obvio, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas saben trabajar en equipo. Hay gente que busca su interés propio, ¿no? Quiere estar destacando. Y eso te puede servir, a lo mejor en algún momento de tu carrera, o te puede servir en ciertas circunstancias, pero eventualmente la gente se da cuenta de que estás hecho, ¿no? Cuando tú trabajas verdaderamente con un espíritu de ayudar, de transformar, de cambiar, y de que todos ganemos en esta, digamos, en el trabajo, que tu equipo siga creciendo, créanme que el ambiente que se genera es completamente diferente, ¿no? Y acá, ¿no? Contarles, alguna vez, cuando estaba yo apoyando al equipo de ventas, la verdad es que me tocó trabajar con, he trabajado con gente muy buena, pero hay un líder en particular que para mí es espectacular, ¿no? Hoy está en Mars, hace poco estaba en Lala, y era de estas personas que verdaderamente trabajabas con él y salías con una sonrisa. De verdad, cambiaba la actitud de la gente, ¿no? O sea, a veces le tocaba un equipo que no necesariamente tenía la mejor actitud, los resultados no se estaban entregando, y él era capaz de llegar y convencerte primero que creyeras en ti mismo, ¿no? O sea, que te dieras cuenta de las habilidades que tenías y sacaba lo mejor de ti, y de ahí, de verdad, hacía equipos súper de alto desempeño, ¿no? O sea, súper buenos, unidos, que entregaban resultados, alguna vez platicando con personas que trabajaban con él, me decían, es que te toque a un líder como él pocas veces en la vida. Y se me hizo tan bonito, porque además el que me hizo ese comentario, créanme que era de las personas difíciles de convencer. Y nada, o sea, la admiración que sentía por su líder era impresionante, y realmente para mí es una persona espectacular, ¿no? Que es capaz de entrar en un equipo y lograr transformarlo, y que se genere esta colaboración y que entreguen los resultados. La curiosidad, ¿no? Esta es una, es para mí, yo creo que cuando estuve haciendo el rol de implementación del sistema de tiempos de asistencia, pues me tocó aprender un sistema que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Yo estoy en recursos humanos, no tengo nada que ver con IT, ¿no? Y tuve que aprender muchas cosas, y lo hice junto con otras personas, pero me acuerdo mucho, en la primera planta que hicimos, que fue una planta de aquí de México, me tocó trabajar con una chica de recursos humanos que era súper, súper, súper curiosa. O sea, ella se metía, buscaba, le hablaba al proveedor, les pedía los manuales, investigaba. O sea, era una curiosidad nata y unas ganas de aprender. Que verdaderamente la hicieron destacar y que nos ayudó mucho a todos en el proyecto a resolver, ¿no? A entender por dónde teníamos que ir. Por esa curiosidad y ese aprendizaje que quería satisfacer constantemente, ¿no? Hoy las cosas cambian todo el tiempo. Lo que yo estudié hace 20 años, por supuesto que ya, digo, es historia, no sirve de bases, no quiero decir que ya sea completamente obsoleto, porque no lo es, pero ya no es suficiente, ¿no? O sea, sí necesitamos estar actualizándonos, estar con este chip de curiosidad para no quedarnos atrás. Y la velocidad a la que va la tecnología cada vez, no se los tengo que decir, es súper acelerado. Entonces, esta para mí también es algo muy importante que como líderes tenemos que tener, el poder aprender, ¿no? Hacer las preguntas correctas, que también eso es una habilidad, ¿no? Todo mundo sabe hacer las preguntas correctas. Y saber dónde innovar, ¿no? O sea, que esa curiosidad nos lleve a innovar en donde verdaderamente pueda hacer la diferencia. Y no nada más innovar porque sí, porque quiero hacer algo diferente, sino algo que ayude a los demás. Entonces, pues nada, esta para mí también es buenísima. Cuando yo veo a la gente que tiene esa hambre y esas ganas de seguir aprendiendo, sin duda tienen una palomita en mi libro. Otra que creo que cada vez identificamos más todos es la parte de inteligencia emocional. En esto de la inteligencia emocional, a veces como que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? O cómo trabajarlo. Pero todos, de alguna manera, tenemos ciertas características que nos identifican más. ¿Qué es importante o qué ayuda a un líder? El que sea capaz de autoconocerse, ¿no? Que sea consciente de cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas patitas de donde cojea. Que sea capaz de acercarse a los demás y pedir feedback, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo cambio las cosas? Dame tu punto de vista. Esa búsqueda de retroalimentación hace mucha diferencia en el liderazgo porque a veces cuando tenemos un líder arrogante, un líder que cree que lo sabe todo, muchas veces se equivocan, ¿no? Claramente lo están viendo desde su propia óptica. Entonces, la medida en la que el líder es capaz de involucrar a los demás y reconocerse limitado es mucho más efectivo. Pensar positivo. A veces, ¿no? Y lo hablábamos hace rato, estamos en este entorno buca en donde las cosas no sabemos cómo van a ser, hay mucha incertidumbre y tenemos que ser capaces de pensar que hay una salida, hay un camino hacia donde podemos llevar a los demás. Porque imagínense, si el líder no pensara que existe una salida, que existe una solución, ¿quién lo va a querer seguir? Nadie, ¿no? Y a veces eso es bien difícil, ¿no? Cuando las cosas se ponen duras, no es tan fácil el levantarte y decir, sí, hay un camino y lo voy a encontrar y vamos para adelante y darle, ¿no? Hacia adelante. Adaptabilidad, ¿no? En inteligencia emocional, el podernos adaptar a los cambios, el ser, y ese es mi siguiente punto, el ser resilientes es bien importante. Porque van a haber momentos duros y aquí les puse esta imagen de la resortera porque creo que identifica muy bien a dónde voy. O sea, hay cosas que van a ser inflexibles, ¿no? Sus valores, sus principios, esas cosas que los vuelven a ustedes quienes son, ¿no? Es fundamental. Eso no se toca. Pero sí hay otras cosas que se van a poner a prueba y tienen que ser capaces de adaptarse, ¿no? Y de levantarse de los momentos difíciles, de sacar adelante a la organización. Entonces, el tener esta capacidad de resiliencia, el anteponernos a nosotros mismos, o sea, se los decía hace rato, ¿no? En COVID, pues yo creo que todos, aquí no hay ni una sola persona que pueda decir que no fue difícil. Hubo diferentes circunstancias y los líderes que estaban a cargo de las organizaciones en ese momento tenían que lidiar con los retos de negocio, pero también asegurarse de que la organización estuviera suficientemente bien, los apoyaran, les dieran el soporte que se necesitaba para que también ellos pudieran regresar y enfocarse para la entrega de resultados, ¿no? Entonces, esta capacidad de aguantar cuando toca aguantar, de estar, digamos, un poco más cómodos cuando podemos disfrutar de excelentes resultados, pero también estar pensando a dónde vamos, esa es también muy importante. Y aquí les traigo otra que se ha vuelto de moda, ¿no? Creo que cada vez lo veo más, que es la mentalidad de crecimiento y la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que de los líderes que más admiro han sido quienes han sido capaces de reconocer que no, que se equivocan, ¿no? Que no son perfectos. Hace poco me tocó escuchar al presidente de Latinoamérica hablando en un foro donde nos decía que una de las decisiones más difíciles que había visto, que tomábamos como compañía, fue hacer el recall, ¿no? Sacar del mercado un producto, no sé si conozcan los pods, Ariel pods, que son como unos cuadritos de detergente, el producto estaba perfecto, con la calidad correcta, especificaciones perfectas, todo perfecto. La bolsita en donde van esos pods no cerraba bien y sabemos que pueden llegar a ser llamativos para los niños. Entonces, por el simple hecho de pensar que podía haber un riesgo para el consumidor, dijimos, no, no vale la pena. Y, pues, reconocimos, ¿no? Que nos habíamos equivocado, que tenía esa falla en la bolsita y le dimos para adelante. me pareció de verdad sorprendente, me encantó el ejemplo porque verdaderamente estamos cuidando a uno de los activos más importantes que son nuestros consumidores. Entonces, eso me parece muy responsable, muy necesario en un líder, el ser capaz de decir, no, aunque le pierda, esto es más importante. Y otras que a veces son un poco más cercanas es cuando te equivocas, ¿no? El que tú te pares y digas frente a una organización me equivoqué, no debo hacer esto, no debía hablar de esta manera, la decisión que tomé fue incorrecta, de verdad hace una una diferencia en la organización grande porque les muestras que eres una persona y que puedes aprender y que todos tenemos siempre la capacidad de mejorar y les puse esta imagen porque no sé si conozcan esta filosofía japonesa que se llama Kintsugi y básicamente es esas imperfecciones, esos errores que pueden llegar a tener las cerámicas o si se rompen las pegan con oro y al final acaban haciendo algo más bonito. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que reconocer también como líderes, el que podemos nosotros plantarnos frente a una organización decir, me equivoqué y va a ayudar a construir algo mejor en la organización. Y bueno, por último, la ética profesional. ¿No? Si ustedes están en una empresa en donde no hay ética profesional, huyan, es mi consejo, porque esto es fundamental, la verdad es que el que nosotros vayamos y estemos en un lugar en donde nuestros valores y principios se respetan es indispensable, ¿no? Esa coherencia de vida, pero además te da la certeza de que vas a estar protegido, ¿no? Que vas a estar bien. A mí me tocó estar, bueno, nosotros esto es algo que tomamos muy, muy a pecho y alguna vez estábamos buscando a una persona para una posición muy específica de calidad cuando estaba yo en planta Naucalpan y me acuerdo, ¿no? Estaba el candidato ahí con nosotros platicándonos de su experiencia profesional espectacular. De verdad, nos volteábamos a ver, estábamos en un panel, éramos tres entrevistadores y estaba la persona, ¿no? Me acuerdo que nos volteábamos a ver como diciendo por fin, ¿no? Llevábamos no sé cuántas entrevistas y de verdad no encontrábamos a nadie y esta persona era así, ni mandada a ser impresionante y de repente le hacemos una pregunta, oye, a ver, platícanos, ¿no? ¿Alguna experiencia en donde hayas tenido recursos limitados? ¿Cómo la resolviste? Y sorpresa, nos dice, no, mira, es que en los postes de luz que hay ahí por mi casa pusieron unas celdas solares, entonces nos subimos, bajamos. Miren, no les puedo explicar, o sea, mi corazón se rompió en lo más profundo, pero dijimos, no, no importa qué tan bueno sea esta persona, no puede ser parte de la compañía. Y me ha tocado tener a líderes, bueno, a personas, ¿no? que entregan excelentes resultados y que se equivocan y en la parte de ética profesional ahí sí hay cero tolerancia, ¿no? O sea, si ustedes permiten que en la organización se empiece a filtrar el hacer mal las cosas, es un cáncer que no puedes parar en una organización, es un tipo de enfermedad que no quieres tener. Entonces, algo que es crítico en un líder de alta dirección es que sea ético, que verdaderamente pueda hacer lo que es correcto y no lo que es fácil. Y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. A veces creemos que las decisiones son blanco y negro y no es así, ¿no? Hay grises, a veces hay cosas que nos toca hacer que no nos encantan pero es la mejor solución. Pero, cuando tenemos que decidir en temas de ética profesional ahí sí, de verdad, esto tiene que ser un elemento indiscutible, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros cuando estamos buscando el talento lo que hacemos es garantizar que tengan estas características que les estoy mencionando, que lo vivan en su día a día y de ahí vamos dándoles las experiencias para que tengan ese bagaje, digamos, de ese cúmulo de momentos, ¿no? De decisión, de resultados como tal que les permitan seguir siendo exitosos y pues nada, ¿no? Eso, digamos que ha sido la fórmula ganadora dentro de P&G de alguna manera para el desarrollo de líderes. Entonces, me voy a dejar de compartir y voy a ver si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, este... Pili, si hay algunas preguntas, primero, qué padre que se... Hablas de Victor Cooper, justo acabo de leer un libro de él de vivir la vida con sentido y pasasazo, habla toda la vida esa actitud. En el mismo lugar puedes ver lo bueno o malo, depende de los ojos con los que le ves. Oye, una pregunta que nos hacen en P&G, ¿cómo detectas un high potential? ¿En qué se fijan? O sea, ¿qué es la diferencia entre decir este es high potential, este es buen chavo, pero no? Sí, mira, una de las características que más vemos es esta agilidad, ¿no? La agilidad estratégica, la agilidad operativa, o sea, que puedan traducir sus ideas en acciones concretas que entreguen resultados y la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros desde un principio damos retos de gran impacto de tal forma que podamos ir viendo a la gente, digamos, en un entorno donde tienen que tomar decisiones que van a ser trascendentes. Empezamos con algo chiquito y vamos ampliando ese poder o ese impacto. Entonces, en la medida en la que van desempeñando ese rol, vamos viendo cómo van resolviendo los problemas, ¿no? Si se ahogan solitos o si piden ayuda, que no la puse, pero pedir ayuda también es algo importante, ¿no? El trabajo en equipo, finalmente nadie crece solito, ¿no? Entonces, el que busquen, el que aprendan, el que estén pensando ideas diferentes, y esa actitud son elementos fundamentales que buscamos en un high potential, ¿no? Super. La gente que está en el Zoom, si las quiere escribir con gusto, lo leemos. Otra que nos hacen es, ¿qué valores debe tener una persona para ser un líder en PSG? Y según tu experiencia, ¿qué es lo más importante para ser un buen líder? Pues miren, o sea, algo que nosotros la verdad es que sí vivimos los principios de la compañía todos los días y es algo que yo cuando digo ver cuáles son esos valores que tengo como persona, se hablan perfectamente. Uno es la pasión por ganar, ¿no? El generar, el respeto, la confianza, el liderazgo, este, entonces, cuando nosotros estamos viendo los valores de la compañía, ¿no? O sea, es que verdaderamente la gente quiera hacer una diferencia en la sociedad, ¿no? Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es garantizar que no nada más vivimos esos valores, sino que además estamos refrescando los conceptos detrás de ellos. Entonces, hablamos mucho, por ejemplo, de comportamientos que son inclusivos, que un líder verdaderamente pueda abrazar la diversidad, ¿no? Incluso, o sea, algo a mí que me gusta mucho es que buscamos que los equipos sean diversos, porque un líder nunca va a tener, a ver, o sea, apartamos de la base que ninguna persona es igual a otra, ningún director, ningún presidente de compañía va a ser igual a otro, tienen habilidades diferentes, sin embargo, si son capaces de rodearse de buenos equipos diversos, van a poder enfrentar los diferentes retos. Entonces, dentro de los valores que buscamos es justo eso, o sea, que la gente que está en la compañía valore la diversidad y nuevamente, ¿no? el respeto, la integridad, la confianza, la pasión por ganar son fundamentales para P&G. Sí, justo, hay una pregunta que nos están haciendo, ¿que en el mundo P&G funciona igual? ¿Tema de high potencias, recursos humanos, o cambia, cambia por país, por cultura, al ser una empresa global? ¿Cuál hay ciertas tradiciones? ¿Es igual la formación del actor humano? Miren, digamos que los sistemas y los procesos que tenemos sí son iguales, ¿no? Y por ahí dicen que somos todos igualitos, y no es cierto, pero sí hay cosas que son muy muy características que buscamos, pero como les decía, valoramos mucho la diversidad y todos tenemos algo diferente que aportar. Entonces, la verdad es que sí nuestro proceso, digamos, de reclutamiento y los elementos que buscamos tienen características en donde estamos buscando a gente que destaca, gente que quiere retar el status quo, que quiere hacer una diferencia, que es capaz de integrar grupos, y lo vamos viendo desde chavitos, ¿no? O sea, ustedes saben cuando alguien tiene ese gen de liderazgo y que verdaderamente la gente lo sigue. Entonces, hay ciertas cosas en las que nos vamos fijando que son iguales, ¿no? Nuestros exámenes de admisión son los mismos, es el mismo examen, con los mismos tipos de retos, pero obviamente en cada lugar hay cosas que son únicas, que valoran justo la tradición de ese país, que respetan, digamos, las diferencias como individuos, pero algo que es increíble, o sea, yo soy obviamente una apasionada de la empresa donde trabajo, pero es que vas a cualquier lado y te sientes en casa, ¿no? Te sientes en familia. Les contaba mi experiencia en COVID, estuve trabajando con gente de todos lados y fue, pues en el 2020 empecé a trabajar con este equipo y apenas el año pasado, hace como tres, cuatro, no, menos, no, hace como tres, cuatro meses hicimos un college aquí en México y pude conocer a él que era mi jefe y no les puedo explicar la emoción porque, porque sí se genera ese espíritu de familia, entonces hay cosas que son exactamente iguales, pero obviamente las tradiciones particulares de cada, de cada país, pues también las, las respetamos, ¿no? Oye, Pel, y una pregunta más, desde tu perspectiva de aquí me gustaría que nos la contestaras, tú en tu caso personal y como empresa, ¿por qué los directores de alta dirección se deben de seguir formando? O sea, ya llegaste, ya eres la directora con su mano, ya eres el CEO, pues ya estás, o sea, tú ya estás donde querías estar, pero, te debes de seguir formando, ¿no? O sea, tú como Billy y tú como empresa. 100%, o sea, la formación es algo que no puedes dejar porque es como el agua que no se mueve, ¿no? O sea, el agua llega, se queda y empieza todo bien, no huele a nada, ¿no? Pero después de un rato el agua estancada huele muy mal. Y una persona que no está buscando crecer, conocer más, aprender, este, y justo estar, estarse actualizando, va a llegar un momento en donde ya no va a rendir como debería de rendir, ¿no? O sea, de verdad, la forma en la que está moviéndose el mundo es impresionante, entonces sí tenemos que estar aprendiendo continuamente y la otra es nunca dejes de aprender, o sea, yo de verdad no dejo de aprender, todos los días es un aprendizaje continuo el estar conociendo cosas nuevas porque hay cosas nuevas en el mundo, entonces tienes que actualizarte, para mí eso es fundamental, si no lo haces verdaderamente vas a estar perdiendo competitividad, entonces creo creo que es algo que debemos de reconocer, ¿no? Nuestra limitación como seres humanos y la forma en la que podemos ir mejorando y ampliando y creciendo es justo pues con diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Y aquí creo que es importante también destacar eso, hay algunas cosas que vas a aprender en un entrenamiento formal, hay otras que es a través de mentoring, a través de coaching, a través de personas que te pueden compartir sus experiencias y en otros momentos también es con las experiencias, ¿no? Si estás en un coche vas a aprender a manejar, nada más con la teoría, pues no, ¿no? Tienes que aventarte, entonces creo que tiene que ser una combinación, pero el aprendizaje continuo es algo que tenemos que buscar. Sí, correcto, justo algo, por eso el lanzamiento del día de la dirección, es decir, siempre estás en construcción y si el día que dejes de aprender empiezas a desaprender y te dejas de formar, escribe Jorge Fabre, Pili, saludando egresados que trabajan en PSG, me platican de sus puestos y he notado que tienen gente muy joven en puestos directivos, ¿nos puedes decir más o menos cuál es la trayectoria de sus directores, cuánto tiempo llevan en la empresa normalmente, cuánto tiempo pasan entre cada puesto responsabilidad, más o menos? O sea, ¿cuál es el brito? Pues mira, sí, varía mucho, la verdad es que sí, o sea, somos una empresa bastante joven y depende de cada persona, ¿no? La verdad es que si bien el talento que tenemos internamente es súper destacable, súper competitivo, igual hay gente que destaca dentro de un equipo muy bueno y tienen carreras más aceleradas, pero digamos que más o menos en promedio puedes estar llegando a una posición directiva a los ocho años de carrera, hay algunos que a lo mejor les toma un poquito más, unos quince años y de ahí la verdad también depende un poco de suerte, ¿no? Yo es lo que les digo a veces a los mismos empleados que algunos se nos empiezan a inquietar, pero tienen que haber las posiciones para que entonces la gente pueda seguir creciendo, pero sí, por ejemplo, ahorita tenemos el líder de Product Supply de Latinoamérica, lleva trece años en P&G y ya es el presidente digamos de pies para Latinoamérica, él ya tenía seis años de experiencia, pero me parece una carrera interesantísima, ¿no? Muy acelerada y la persona es un tipo brillante, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de conocerla la semana pasada, estuve en Panamá, impresionante. Y eso es un poco lo que puedes esperar, ¿no? O sea, en realidad la gente que tiene movilidad, que quiere seguir creciendo, que puede irse a distintos países, tener experiencias distintas y que es muy capaz, va a tener carreras pues relativamente aceleradas, ¿no? Pili, una última pregunta para cumplir el horario. Pregunta Ulises Velázquez, hago un resumen rápido. Dice al final, ¿cómo garantiza Procter que la parte del equipo de cursos humanos cumpla los intereses de los accionistas, este, grupos de intereses en un proceso de selección de talento que promueve de manera disruptiva la mejor organización a distintos niveles y evite quedar rezagados a los indicadores internacionales? Un poquito es como desde el área de recursos humanos impactan directamente al tema de los indicadores de la empresa. Sí. Bueno, déjenme decirles que a mí eso es algo que me llena de mucho orgullo. O sea, en realidad yo me siento todo el tiempo con el director, bueno, con el vicepresidente de Product Supply de aquí de México a ver cuáles son las estrategias de negocio. O sea, no nada más estamos hablando de cómo desarrollo talento, cuántas personas recluto, sino que estamos viendo cuáles son las cosas que nos van a hacer ganar en el mercado, cómo tenemos que manejar la cadena en el suministro de manera diferente y entonces pensar, ¿no? Si yo voy a entregar estos resultados, ¿qué tipo de habilidades necesito dentro de la compañía? ¿Cómo lo desarrollo en la gente que ya tengo? Porque recuerden que somos una compañía de crecimiento desde dentro. Entonces, no nada más voy a ir afuera a comprar el talento y meter un director. Nosotros vamos desarrollando. Entonces, tenemos que generar programas que nos permitan darles las experiencias correctas para que podamos y, bueno, los entrenamientos formales, ¿no? Las oportunidades para que entonces puedan desarrollarse. Pero lo que nosotros estamos haciendo es entregar resultados de negocio, ¿no? Yo, cuando hacen mi evaluación, no están viendo a cuántas personas contraté. O sea, sí, evidentemente, es uno de los elementos que estamos revisando, pero lo que estamos revisando es entregamos los resultados de negocio, sí o no, top line, bottom line, cómo se está viendo nuestra participación de mercado. Y no necesariamente esa es la perspectiva que muchos tienen de recursos humanos, ¿no? Hay empresas en donde recursos humanos es más asegurar que pagamos la nómina y, pues, está bien, es indispensable que se haga. Nosotros hacemos un poco de todo. Entonces, ese es mi día a día. O sea, en realidad, no nada más estoy pensando en temas característicos, ¿no?, de capital humano, sino que también veo cómo nosotros podemos estar entregando esos resultados que son tan críticos para los accionistas y, pues, para que sigamos aquí por muchos años más. Muy bien, Pili. De verdad, yo tenía un jefe que decía que con el talento humano adecuado cualquier empresa funciona bien y yo creo eso que por eso contratar a la gente adecuada, formarla, prepararla. Justo la misión del Instituto de Alta Dirección es eso, perfeccionar directivos. Tenemos este curso con RISE que son una semana en Houston, seis semanas en línea, una semana en la Nahuatl, que es un programa focalizado. RISE es la número uno en innovación y en emprendimiento de Estados Unidos con la idea de ofrecer mejores mexicanos al servicio de nuestro querido país. Pili, de verdad, mil gracias, gracias a todos, Pili, de verdad que aparte de ser una gran amiga, eres una gran egresada y creo que justo cumples la misión de la universidad, formar líderes de acción positiva, que salgan al mundo, hagan las cosas bien, tengan a su familia y que estemos construyendo una mejor sociedad. ¿Por qué nos hicieras algo, un mensaje final? Nada, Pili, otra vez, como cuando eras alumna me dejaste con la boca abierta nuevamente, así es que un honor tenerte entre nosotros en el IADA y bueno, pues invitarles a todos ustedes a que nos sigan acompañando en las diferentes actividades que hacemos en el instituto y desde luego quien quiera tener un poco más de información de los programas que impartimos, como este que comenta a Carlos, pues pueden contactarnos directamente ahí en la ANAWAC y a Carlos desde luego personalmente en su correo y por todos los medios que tenemos. Muchísimas gracias, Pili, y a todos y pues muy buenas. Gracias. Gracias, Jorge, por el tiempo, gracias a todos los que estuvieron aquí unidos en el webinar y bueno, les dejo la puerta abierta si en algún momento alguien quiere platicar, conversar algo, por favor, no duden en escribirme, mi correo es barquera.p arroba pg.com entonces siéntanse con la libertad de contactarme y nuevamente Charlie, Jorge, gracias por la invitación, espero que les haya servido un poquito, que les haya dado una idea de qué es lo que estamos buscando y nada, seguir desarrollando líderes de alto desempeño. Gracias, nos piden si repites un poquito tu correo, por favor, si le puedes repetir. Si quieren, se los pongo aquí en el chat y con muchísimo gusto les prometo que contestaré sus inquietudes. Ahí estamos. Gracias, Pili. Y de verdad se ve que disfrutas lo que haces. Sí, me encanta, lo disfruto mucho, la verdad es que sí. Gracias a todos y muy buena tarde. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.